¡Suscríbete al canal! 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 realmente el clima que ocurre que al no estar de repente los aviones han vuelto otra vez como el ciclo más o menos a la normalidad pero no es así porque el invierno debe ser el invierno no el verano que empieza a llover entonces ahora en cuanto vuelvan otra vez los aviones o vais a dar cuenta de que de repente la vuelve todo como a la normalidad antes del bicho también sigo una cosa importante viene un huracán fuerte a mediados de julio aproximadamente entre el 15 el 30 aproximadamente y ese sí va a tocar seguramente las cosas las costas de la florida así que también muy pendiente porque es una también con mucha fuerza y mucha potencia por favor estreme en precaución y lo que sí también veo son nuevos peces que van a salir de repente muertitos en algunas playas o sea vuelve otra vez los peces muertos sí se debe también a la contaminación también puede decir incluso esto que hemos visto solamente que tiramos las mascarillas que tenemos tal yo no descarto que sea eso lo que vaya a suceder con esos peces que yo he visto muertos en fernando ahora que mencionas el tema de los aviones susana rodríguez que está conectada con nosotros nos dice fernando que busca el avión venezolano que sobrevuela cabo verde posible fuga de alexa vamos a ver pues vamos a mirarlo claro que sí cariño a ver mira yo realmente yo no veo la fuga que lo vayan a intentar y que realmente van a hacer todo lo posible sí pero yo creo que no creo y estoy casi convencido que no creo que se le dejen escapar vale te lo digo porque posiblemente salen rumores como creo que ayer pasó anoche pasó de que había salido un rumor de que se había por ejemplo que se había escapado no yo no creo que se vaya a escapar están intentando controlar todo y lo quieren lo quieren preso lo quieren preso ya pero falta todavía llegar a unos acuerdos diplomáticos y hasta que no se firmen esos acuerdos esa persona va a seguir ahí liset núñez ayer carlos ortega aseguró que se está negociando la salida de nicolás maduro será cierto que sabes de estas negociaciones que abren las cartas saludos liset pues un besito liset también para ti y vamos a ver qué pasa con ese tema a ver si se puede estar negociando sí pero yo no veo que nicolás maduro tiene esa negociación por desgracia sabes pero lo que ocurre que cuando si no llega a esa negociación todo va a ser un poquito más brutal todo va a ser más energético más de violencia pero a mí no me representan realmente como que el acuerdo en estos momentos se dé así que estaremos pendientes porque de no aceptar lo que él le está diciendo a nicolás maduro yo no descartaría que finales también de agosto aproximadamente puede ser un poquito antes pues un poquito después pero aproximadamente en agosto hablan de que viene turbulencia fuerte contra nicolás maduro eh de que serán esas turbulencias yo creo que no me lo digas todavía fernando mueve más esas cartas por favor para que esa turbulencia se venga un poquito más hacia julio hacemos una pausa y ya venimos con más y